Hola, mi nombre es Karina y les voy a contar mi experiencia con Palafox Studio. Desde que llegué, la chica me atendió de manera muy amable. Siempre me explicó todo el procedimiento de principio a fin. Me entregó un folleto con todos los cuidados que tenía que tener posteriores al procedimiento con mi ceja, así como de qué manera debía de cuidarla, de asearla y de asear mi cuerpo o mi cara. Me comentó acerca de qué alimentos debía de ingerir y cuáles no y actividades que estaban restringidas durante las primeras 48 horas de que se me realizó el procedimiento. Ella fue siempre muy amable, tenía todas las medidas de seguridad. Usó cubrebocas, careta y todo fue muy estéril. Siempre me explicó cada paso que se iba haciendo, se iba deteniendo. Al principio usan una crema para poner la anestesia sobre la piel. Después de eso, ella comienza a diseñar. Ocupa algunos instrumentos para que la medición sea muy exacta y la ceja tenga armonía con tu rostro. Después de que termina de trazarla, te pregunta si estaba de acuerdo con el diseño que ella había hecho, siempre siguiendo la línea natural de mi ceja. Y después de que realiza ya los trazos o las primeras mediciones, si estás de acuerdo, comienza el procedimiento. Constantemente estuvo preocupada por si sentía dolor e incluso a mitad del procedimiento que le comenté que sí empezaba a sentir un poco más dolor, volvió a aplicar crema anestésica. Sí siguió la línea natural de mi ceja y siento que sí le dio como armonía a mi rostro y es como normalmente la maquillo y no la siento tan cargada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!